Así se realizó una prueba para detectar el coronavirus en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Fue posible gracias a las dos cabinas móviles que el gobierno ha preparado y que servirán para hacer ese examen en diferentes lugares. Cada una tiene un espacio sellado y hermético para un especialista del ministerio. Las pruebas son transportadas congeladas a un laboratorio donde se conocen los resultados. La persona es trasladada hasta la unidad para la toma de muestra por un asistente que le va a orientar a dónde se tiene que sentar, cómo se tiene que sentar, qué es lo que le van a hacer, para que luego el profesional de laboratorio que está en la cabina sellada proceda a hacer el hisopado nasofaringeo. Según las autoridades de salud, con estas unidades se pretende incrementar la cantidad de pruebas diarias que se realizan y llegar a una cifra que ronde las 3.000. Y eso nos va a permitir lograr detectar algo muy importante. En nuestro país estamos detectando muchos asintomáticos. Entonces, esto nos va a permitir cortar eso, porque la cadena de transmisión no se corta si usted no identifica a las personas que tienen el virus. Tras la aplicación del test a cada persona, la cabina móvil es desinfectada. La meta de las autoridades para las próximas semanas es contar con 14 de estas unidades móviles y distribuirlas en cada una de las cabeceras departamentales. Recuérdase un héroe 503 y quédate en casa. David Cruz, TN21. TN21.